El block, el post, después de todo El block, el post, después de todo El block, el post, después de todo Esto es pa' sartar, hermano El block, el post, después de todo Que aquí no pare, que nada dejen solo Llamar o pare, te pego, pero te preocupo Si es que me nada lo quieres Solo tengo toques, siempre llevo el pop Puso a la transiguridad, caral que yo Me cedo en tu moche, con tu moche Me cedo en tu moche Pues con dios, yo besando el gelache Pero vas a la racha Me lleno la barriga Y lo subo esta noche Primo que fatiga Cuídate Llega en tu vivita Que usa de caché Con la mano en la brisa ¿Qué pasa en mi resgate? Me pierdo el rollo Me pierdo el moche Me lleno la luz Frente llena, pasada Me voy tocaba Fuda, otra caja Mue towns de campana Farihuana Fáñate, devaro Voy a ser leyenda Quítaro, la feta Alumbrada, seraya Cisí, balleta Y serba Mi calle Y serba Todo detrás La tenga Piena No te va Con la TN Ya pasamos Emos El block De vos Después de todo Con amor, adiós, nos vemos por los dos Fuma mi hierba y me pierda la dos Mi derba cae en el callo top Con mi mierda fuerte, en ese atazón Yo, 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 yo Que juegue, que juegue, que juegue con amor Que juegue, que juegue, que juegue con amor